Se informan de un accidente de tránsito, al parecer de dos motocicletas involucradas. Al llegar al sitio se transportan dos pacientes, uno de ellos de 20 años con trauma en hombro y clavícula izquierda, malaceraciones en miembros superiores, un segundo paciente de 30 años con herida en ceja izquierda y trauma en reja intercostal y trauma en tobillo izquierdo. Estos pacientes fueron llevados a la clínica Reina Lucía y el accidente que tenemos que comentar de los dos vehículos en este sector.